¡No me caben más ropa! ¡Estoy cansada! ¡Ya no doy más! ¡No doy más! ¡Estoy cansado! ¡No doy más! ¡Ensima este fuego que me queda! ¡Martido! ¡Y martido! ¡Y más martido! ¡No doy más! ¡Estoy cansado! ¡Fuertes aplausos para los alumnos de Terenco Municipal de Teatro! El presidente de la vecinal Barrio Centenario, el señor Ignacio Brichiller, reciben esta bandera. Iván Aizar, la enseña nacional en el mundo. La seguridad es común y nos siguen de nuevo. Cole��, el atención nacional en el mundo. Una vez allá en Portón y me salvaron de la muerte, nunca faltaré en control ecuatoriano. La muerte, nunca faltaré en control ecuatoriano. La muerte, nunca faltaré en control ecuatoriano.